Y los políticos son responsables de muchas cosas, son responsables de que los violadores salgan a calle, son responsables de que en España haya más delincuencia y son responsables de que España sea el país de la ocupación. Miren lo que pasó en Majadahonda el pasado miércoles, amigos, donde un grupo de violentos ocupas se enfrentaron a la empresa de Dani Estevez, de Desocupa, de una forma violenta, compulsiva. Y yo todavía me pregunto, cuando vean estas imágenes, luego en breve vamos a tener a Dani Estevez, ustedes se tienen que preguntar, o sea, ¿cómo es posible que haya gente amenazando con cuchillos, tirando pedradas? Y la policía, y la policía, y la policía, y viéndolo, y no los detengan, y los sacan. Porque claro, cuando alguien amenaza de muerte a alguien, es un delito de amenazas. Ya tendría que entrar la policía, por lo menos para sacarlo. Pues vean, vean, vamos a ver el primer vídeo. ¡Fuera, fuera, 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 ¡Vamos, Madre! Ustedes han visto cómo había un tipo con un arma, y luego amigos, cuando están en las calles algunos que habían salido, vean cómo directamente les apedrean y les atacan. Véanlo. Se atacaron a toda la gente que estaba alrededor, a los periodistas, etc. Ahí vemos cómo le agreden y ese tipo directamente, ahora lo verán, le tira una piedra que no sé cómo no está directamente detenido y ahí vemos una persona que también lleva un cuchillo con amenazas, agresiones de todo tipo. Amigos, lo cierto es que esto es increíble lo que pasó. Ahí lo tenemos. Tenemos al otro lado de Sky, a Dani Esteve. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Dani, directamente el pasado miércoles vimos una vez más cómo un grupo de personas que no sabemos ni siquiera si están residiendo legalmente en España, están violando la ley, ocupando unas casas y cómo al intento de desocuparlas pues no sólo os amenazaron sino que os agredieron con armas blancas. ¿Esto cómo se puede entender? Porque ahí hemos visto un tipo con un cuchillo y al final la policía no intervino en ese desalojo, posible desalojo, ni tampoco de tú a nadie, ¿no? Cuéntanos qué pasó exactamente. Bueno, te voy a hacer un pequeño resumen porque como pasaron tantas cosas y se cometieron un concurso de delitos tan grande, como tú bien dices, no entendemos cómo no se produjeron no sino detenciones, sino el desalojo inmediato de todo el edificio por organización criminal. Fíjate que tú mencionas que hubo altercado con cuchillo pero es que hubo un momento nosotros, la actuación mía es absolutamente legal, no como ha dicho algún medio de afines al color que todos sabemos. Menos mal que mis vídeos que siempre nos cubren las espaldas desacreditan totalmente y respaldan la única versión oficial que es la que una empresa legal como la mía iba a hacer una desocupación en un edificio que sabíamos por la misma Policía y Guardia Civil que todos tenían más de, se sumaban casi 270 antecedentes penales todos los ocupantes de este edificio, no eran familias con niños, para nada. De hecho, la persona que apuñala a mi trabajador acababa de salir de prisión, que es el cabecilla de ese edificio al que si me estás viendo en breve me vas a volver a ver, lo quiero saludar personalmente y que sepas que era una actuación autorizada, que fuimos un grupo de 15 personas con cuatro vigilantes de seguridad titulados para montar el control de acceso autorizado que es la forma legal como nosotros desocupamos, sabíamos que iban armados que tenían en la terraza un cuarto, no un piso, un cuarto donde guardaban material para lanzarnos, televisiones, piedras, teles y todo, que pudimos subir de madrugada y soldarlo para nuestra propia seguridad, de bajada desocupamos ya tres pisos y esos primeros tres pisos desocupados son los que veis en la puerta que luego nos empiezan a lanzar y sacar cuchillos, pero es que no es que hubiera un cuchillo, es que el ataque no fue con un cuchillo, fueron seis cuchillos a la vez, o sea, bajaron nueve tipos por la escalera con cuchillos y tres por la calle entraban con cuchillos y palos, uno de esos fue el que le pudo cortar un dedo casi a uno de mis trabajadores y solo le, bueno, solo, se llevó un corte feo. ¿Qué te voy a decir que no hayáis visto ya? el concurso de delitos es, bueno, agresión con arma blanca, tenencia ilícita, organización criminal, desórdenes públicos, amenazas de muerte, delito de daños, no sé qué más hace falta para detenerlo. Dani, ahí estaba la Guardia Civil, ¿intervino para algo la Guardia Civil? Sí, igual que te digo que yo hubiera actuado hasta el final de la detención, te puedo poner un ejemplo, a mí, por ejemplo, un Guardia Civil me salvó porque yo hay un vídeo que no sé si habéis visto, yo, claro, nos lanzaron tantas cosas que yo hay un momento que doy la espalda para cuidarme de uno de mis chicos y les doy la espalda a ellos, un error grave con los años que llevo. Me pasó un adoquín del tamaño de una sandía a un centímetro de mi cabeza por la nuca. Si ese adoquín a mí me da, hoy aquí yo no estoy hablando, me hubiera matado al momento. O sea que eso es un intento directamente o de homicidio. De homicidio. Y entonces el Guardia Civil que estaba a mi lado me cogió, me sacó, me metió en el portal al cual agradezco. Entonces, Guardia Civil al final estaba allí, había 30 Guardias Civiles creo contar yo, pero yo no llevaba el operativo de la Guardia Civil. Tendrías que preguntar al que llevaba el operativo por qué no decidieron entrar a detener cuando... Dependiendo de Marlaska puede pasar cualquier cosa. Sí, pero Marlaska no estaba en ese momento. Entonces, ya te digo, yo coincido con Policía y Guardia Civil en cientos de operativos y vaya por delante mi agradecimiento porque siempre la verdad me tratan muy bien. No se decidió actuar en ese momento y yo decidí retirar a mis chicos porque no llevábamos los elementos de seguridad suficientes como para garantizar nuestra propia seguridad. Ahora bien, te voy a dar porque la fiesta no ha acabado sino que acaba de empezar. Desocupa, vuelve al edificio. En breve, desocupa, vuelve al edificio con más gente, más medios y más ganas. Eso te lo puedo adelantar. Dani, tenemos aquí en el estudio a José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta. Por supuesto. Hola, Dani. Buenas tardes. Te quería preguntar, vosotros contra estos individuos que claramente se comportan de una forma agresiva y violenta no podéis responderles de la misma manera, ¿no? ¿O sí? No, te cuento, te cuento porque aparte me ha hecho mucha gracia que en estos programas matinales de nuestros amigos de Mediaset y A3 Media se comentaba, se intentaba blanquear la actuación de los tipos estos y fíjate que nosotros hicimos uso de nuestra legítima defensa según marca el artículo 20 del Código Penal pero con las manos. O sea, nosotros llevábamos guantes anticorte, muchos, el vigilante no, las cuatro defensas de los guardias y un perro que fue el que hizo, el perro realmente es el que, porque les daba mucho miedo, es el que hizo que no pudieran bajar la escalera con seis cuchillos. Allí hubiera habido una sangría porque obviamente nosotros sabemos defendernos pero dos manos contra un cuchillo en un cuarto de más o menos veinte metros cuadrados no hay escapatoria porque no podíamos salir corriendo porque fuera habían tres cuchillos más. Entonces, peleamos como pudimos, aguantamos quince minutos y ahí apareció la Guardia Civil pero obviamente en inferioridad de condiciones. ¿Se puede decir, Dani, que este es uno de los casos más complicados con los que habéis tenido que trabajar? Sin lugar a duda porque mira, a mí por desgracia con este ya van once intentos de apuñalamiento pero me han disparado dos veces, me han puesto una bomba, me han cortado el cable líquido de frenos pero uno de los cinco más complicados donde podía haber llegado la sangre al río mucho, créeme que sí, ayer lo comentábamos entre nosotros. Hoy, por ejemplo, hemos ido a una tienda de material de defensa a comprar y a preparar porque vamos a volver con nuestros propios escudos, cascos y sprays legales y cosas para que nos hagan protección porque como te digo, aquí hay un señor que ha pagado un servicio, nosotros sabemos lo que está sufriendo este barrio y nosotros no vamos a dejar de la mano de Dios a los vecinos de Majada Onda. Eso os lo puedo jurar. La mayor parte, la última pregunta que te quería hacer, Dani, de los Ocupas son extranjeros? No, yo no los llamo extranjeros, yo los llamo marroquís. Hay unos 20, 25 marroquís, un africano y ayer había una toxicómana española porque cuando son españoles también son españoles. No habían familias con niños a no ser que los hayan metido esta tarde corriendo pero aparte te digo, la misma policía municipal y la Guardia Civil nos avisó que el cabecilla acababa de salir de prisión son los que, y aparte yo no lo digo, no presuntamente, son los que están robando en esa zona con el tema de las alcantarillas, amenazando a los abuelos en el parque, acosando a las chicas en el barrio, son delincuentes que tenían que estar o en prisión o en su país. Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo a Rojo y seguiremos informando de este caso, sabes que esta es tu casa y te la ponemos a disposición. Muchísimas gracias. Enseguida tendréis más noticias.